¿Qué siente como peronista cuando llega a una provincia como Salta, donde de alguna manera ahora el poder se está disputando entre dos referentes del peronismo, un movimiento que usted integra? Sí, uno con una visión moderna, progresiva, con políticas de inclusión, habitacionales, una idea muy clara de una provincia que busque desarrollar cada vez más ese espíritu emprendedor que caracteriza al pueblo salteño y eso es lo que se está batiendo en este momento. Por eso yo confío en que la familia del pueblo de Salta le dé un apoyo muy claro en base a lo que representa Juan Manuel Urtubey, a lo que viene haciendo por esta provincia, en este camino de transformaciones, de cambios, de crecimiento y de desarrollo y fundamentalmente lo escuché hablar con mucho entusiasmo lo que él ve para los próximos años acá en la provincia, oportunidades para seguir generando más y mejor puestos de trabajo. ¿Usted cree que lo que puede suceder el domingo de alguna manera es una muestra importante de lo que se puede replicar en el resto del año del calendario electoral? Por lo menos a nivel nacional, me parece que en ciertas maneras es como un espejo en cuanto a lo que se hace referencia siempre a los círculos rojos y el círculo celeste y blanco, ¿no es cierto? Decimos que tiene que ver con la concentración frente a los desafíos que nos plantea, políticas activas de mayor integración y eso es lo que está llevando adelante Juan Manuel, así que confío que va a tener un importante respaldo y un gran triunfo para nuestro espacio político. Le hago la última pregunta. Hoy anduvo también por Salta Mauricio Macri y consultado por medios periodísticos, dijo que en realidad usted no es una continuidad con cambio, su propuesta de cara a futuro, sino que no representa ningún cambio de ningún tipo y que es más de lo mismo. ¿Qué opinión le merece esos dichos? Que evidentemente el líder de esta nueva alianza, Macri, ya va percibiendo que la mayoría del pueblo argentino no quiere volver a empezar, no quiere un cambio, como él plantea. No está en contra de haber recuperado el IPF, no está en contra, como él estuvo en contra, de recuperar la administración de los fondos de la ANSES, no está en contra de la ley de fertilidad asistida, como él estuvo en contra, no está en contra de los acuerdos con China, como él estuvo en contra. Y por eso cuando ve que a través de su idea de que no iba a ser sostenible lo social, lo económico, lo productivo, si no le pagamos a los fondos buitres y todas las posiciones que vino manteniendo, comienza ahora, evidentemente, a tomar un camino que con ese tono, ese nivel de crítica, creo que lo van a alejar más de la competitividad o de las posibilidades que él pensaba con una Argentina que tenía una visión totalmente equivocada, porque no, en cuanto a que hoy estas conquistas sociales que ha sido fruto del esfuerzo, del conjunto de la sociedad, con política lleva adelante nuestra Presidenta, la gente sobre esto quiere salir adelante y sobre esto quiere seguir mejorando. Y ya hemos visto cómo se forman alianzas en contra de él. Ya pasó. Y lo que pasó es el pasado. Nosotros proponemos con Juan Manuel, con todos los que estamos identificados y comprometidos con el trabajo argentino y la industria nacional, seguir adelante. Un país desendeudado ofrece inmejorables oportunidades para ahora mejorar la competitividad, la productividad, invertir en infraestructura, caminos, puentes, corredores bioceánicos. Esa es la gran agenda del futuro, alcanzar la soberanía energética, la minería sustentable, todo el complejo agroalimentario. Esto es lo que estamos trabajando nosotros. Y este proyecto en sí mismo, todos los días es una continuidad con cambios. Es así, porque todos los días se van robando, todos los días, qué sé lo que ocurrió, y un proyecto grande respeta a su gente grande, el aumento de la posibilidad de los jubilados para con la tarjeta argentina, el aumento de los ingresos del programa progresado, y así se va dinamizando y estimulando el consumo, el mercado interno, que es fundamental, que haya que hacer más trabajo.